Jornada sin grandes sobresaltos en el mercado europeo. A pesar de ello, el IBEX 35 ha perdido los 9.100 puntos arrastrado por Wall Street. El selectivo español ha caído un 1,12% hasta los 9.040 puntos en una jornada sin grandes referencias macroeconómicas debido al festivo por el Día de Todos los Santos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el motivo que nos hace pensar que viene curva es porque se ha perforado con claridad el soporte de los 9.100 puntos. Indra ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de casi el 3%, pero el valor que hay que destacar esta jornada es Banco Popular que ha vuelto a cerrar por debajo de niveles del euro, concretamente en 0,97 euros, un valor que es el mínimo del día y el mínimo del año. En el lado de las ganancias solo hay cinco valores que han cerrado en positivo y solo uno de ellos por encima del 1%, en este caso ha sido IAG. El rojo se ha extendido por el resto de los mercados del viejo continente, arrastrado por Wall Street y su mal comportamiento. A pesar de haber abierto con subidas, el mercado estadounidense rápidamente se ha dado la vuelta y a la hora del cierre del mercado europeo cotizaba con caídas del 0,5% de media. Y es que en este mercado estadounidense hay que fijarse en dos cosas. La primera de ellas son las elecciones presidenciales a la Casa Blanca del próximo 8 de noviembre y en todo lo que hacen los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump. En otro lado está la Reserva Federal que este martes ha comenzado su reunión y el miércoles dará las conclusiones. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.